¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba por aquí en directo ya por mi canal de Twitch. Hoy estamos junto a Brianator, aquí en el Hub de Ratings. Y, bueno, tenemos por aquí también un público increíble que quiero que gritéis, hombre, ahí a tope, que se escuche. ¡Gritad, hombre! ¡Ahí, ahí! Bueno, estamos por aquí en un torneo de 5.000 euros organizado por el desafío Legion by Lenovo y también gracias a Intel. Y nada, vamos a jugar el torneo. Van a ser un total de 8 partidas. Hay personas jugando online y también hay personas jugando aquí en Madrid, ¿vale?, presencialmente. Y la verdad es que hemos elegido, pues, a muchos de vosotros, tanto por Instagram como por Twitter. Había participación libre para todo el mundo, así que, bueno, somos 50 en total, si no me equivoco. Y nada, vamos a explicar un poco cómo va a ir el torneo. ¿Quieres explicarlo tú, Brian? Vale, bueno, el torneo lo más importante es la puntuación. La puntuación va a ser cada persona que llegue a la final un punto y el que la gane se lleva dos puntos. O sea, es simple. Es básicamente así. Las pruebas, eh... ¿Eso has explicado tú? Porque al final no me ha quedado claro. Vale. Bueno, como han quitado unos cuantos modos de juego del Fall Guys, justamente hoy, creo, o ayer, vamos a jugar las 8 partidas en show principal, que yo creo que básicamente será el modo como más equilibrado y más justo para que todo el mundo juegue ahí, que es el modo que más se juega ahora mismo. Y serán un total de 8 partidas. Los premios estarán repartidos entre el primer y segundo y tercer puesto. La primera posición se llevará 2.250 euros, el segundo puesto 1.650 euros y el tercer puesto 1.100 euros. Tanto yo como Brian Hector estaremos jugando el torneo y sumaremos puntos, pero obviamente no nos podremos llevar el premio, ¿vale? Ya que somos el host, digamos, entonces sería un poco feo, la verdad, llevarnos... Claro. Pero igualmente, ya digo, podremos quitar puntos, o sea, podremos ganar partidas y sumar puntos, así que bueno, tendréis que intentar ganarnos también a nosotros. Bueno, mucha suerte a todos, empezamos la primera partida, vamos allá. Vamos a ver, gente. Bueno, justamente hay que decir una cosa y es que justo hoy han quitado los portales del juego, la verdad es que nos han hecho un favor para... Sí, la verdad. La verdad es que sí, es un poco... Bueno, última fila, primera partida, perfecto, me gusta. Vámonos, yo qué será. Me gusta lo que veo. Vamos a ver. Madre mía, vaya caos, ¿qué es esto? Literalmente más bodyblock que... Sí, sí, el bodyblock es horrible, ¿eh? Bueno, hemos remontado unas cuantas posiciones, ¿no está mal? Sí. Tú vas mejor que yo, la verdad. Es que aquí salir en primera fila es clave, ¿eh? Aquí. Ya ves. Vale, esquivamos esto bien. Bueno, estamos remontando bien. Sí. Vale. Vale. No sé por dónde, ¿eh? Vale, era por el otro lado, pero bueno, igual. Bueno, yo voy por la derecha, la verdad, no... no me había fijado por dónde era. Vale. Ok. No, madre mía, el bodyblock. Yo me he caído, la verdad. No sé. Ok, ¿cómo va, Brian? Pasaré. Voy mal, la verdad. Me he caído abajo, o sea que ya... complicado llegar, lo voy a intentar, pero... Vale. Voy a decir, sí, hay dificultad, la verdad. Yo estoy dentro. Yo no llego. No. Me quedé fuera. Efe, no te has quedado ahí en el borde. Al borde. Efe. Ahora sí que sí, final, Tarifeño, Hugolín, Garcho, Aitorek, Akram, Peeble, Stari y... Poquito y Pau Bines, vamos a ver. No hay bomba. A ver... No hay bomba, es cierto. Es cierto. No me acordaba ni que había bomba con los portales, ¿sabes? Ya no hay... Ya a ver. Vamos a ver quién se la lleva. Vamos a ver, aquí en el recinto tenemos a Garcho jugando y tenemos a Stari. Así que vamos a ver a Stari, por ejemplo. Si gana, escucharemos seguramente el grito de fondo, así que vamos a efectearle. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver quién se lleva la primera partida del torreo. Esto va a ser una locura al final, ¿eh? O sea, esto se va a decidir todo al final del todo, todo el mundo corriendo. Literalmente. A ver, a ver, está Aitorek también por ahí. Está Hugo Link, madre mía, Akram. Hay nivel, ¿eh? En la partida. ¿Qué crees que gana, Ketoto? ¿Qué? ¿Qué crees que gana? Yo... Voy a votar por... Peeble. ¿Peeble? Ya está, en plan... Yo voy a votar por Stari. ¿Stari? La verdad, sí. A ver, a ver si gana, a ver si gana. A moverse Stari. A ver, Stari... Está un poco encerrado, la verdad. Yo de ahí saldría... Está en mala posición. Cuidado, la verdad, porque... Ok. Vale. Aquí la verdad... Uy, 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 Stari se está encerrando demasiado... Debería ir para el medio, Stari. Ahí, ahí, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Debería ir empezando a ir para el medio, ¿vale? Tenía la baldosa amarilla. No sé por qué se ha ido hacia atrás. ¿Ya ha ganado? Sí, ha muerto todo. Akram. ¡Victoria para Akram! ¡Vamos! Buena partida, un aplauso para Akram. Vamos aquí en el escenario. Ahí, ahí. Gui, Akram. Buena, Akram. Vamos allá. Aquí se puede quedar quien sea aquí en esta prueba. A ver la fila. Aquí de igual salí en primera, segunda, tercera fila. Ah, última fila. Vamos a la última fila. Venga, va, vamos allá. Vámonos. Bueno, nos quitamos el gafet de la última fila en esta prueba. Luego la siguiente se es delante. Literal. Vale. Mucho body block. Vale. Ok, bien. Vamos bien. Ok. Yo le he adelantado bastante. Vale, bien. Vale, por aquí. Lo tenés izquierda, F. Vale. Vale, muy bien. Ok. Se me cae el personaje solo. Vale, bien. Voy primero. Gui. Vale, bien. Vale, bien. Vale, ojo. Vámonos. Vale, yo estoy. Vale, nice. Bien, bien. Vale, bien. Vamos. Bien, estamos. Estamos los dos. Buena. Buena, buena. Exaterrestre otra vez. Otra vez exaterrestre. Madre mía. Ojeito, eh. A ver, esta vez son siete. Sí. ¿Son dos menos? No, uno menos. ¿Eran ocho? Antes eran ocho, sí. Ah, vale, ok. Vale. Ojito, eh. Pues mira, al final Stary ha pasado, así que Stary ya lleva dos puntos con esta final. Yo no voy a votar, que después lo gafo. Ojo, Shadoun está en la final, eh. Ojito, eh. Vamos, Shadoun ahí. El nivel de Shadoun en Falga y mejorando ahí, compitiendo con los mejores. Literalmente. Vamos a ver a Shadoun, vamos a... Yo creo que es el que menos ha jugado de los que hay en la partida a Falga, así que vamos a ver si se la lleva. Aún así es bastante bueno, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, juega bastante bien. Y ojito. Bueno, a este chico la verdad que es que se le da bien. Todos los juegos a los que juega. Sí. Le gusta jugar a los videojuegos. Y se le da bien. Bueno, como tú, querido. Vamos a ver. A ti también se le da bien. Vale, ojito. Bueno, ahora, esperad a que se cierre. Sí, tenemos a Peeble, tenemos a Stary que han llegado antes a la final, así que si ganasen ellos la partida se pondrían en primera posición del torneo. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Vale. Vamos allá. Venga, va, ciérrate barrera, hombre. Venga, por favor. Que venga lo interesante. Ja, ja. Esto es como la tensión antes de la masacre, ¿no? En plan... Literalmente. Van todos saltando tranquilamente. Vale, ya... Se empieza a cerrar ya. Ok, ya está empezándose a cerrarse. Ya empieza la... Ojo que se pelean por aquí. Se aleja. Ojo que Shadune ya empieza a... Ah, está a irmear. Ojito. Uy, uy, uy. Casi matan a Shadune. Lo ha jugado bastante bien. Se puede caer al centrado aquí. Vale, bien. Ok, ok. Bastante bien Shadune, la verdad. Muy buena zona. Ojo. Oh, ojo. Vaya Sancho acaba de pegar. Bueno, 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 bueno. Ojo. Ojo para atrás. Oh, no. Y gana Pivo los Lanz. Ojito. Ojo. Lanz se la lleva. Gigi, es dios. Qué final va a ser, Vika. Un aplauso para Lanz, victoria. Gigi, otra, otra vez. Creo que ha salido en todas las partidas. Toda, toda. Ahí estamos. Y yo voy a perder otra vez. Oye, ves por el otro lado al menos. Ves por el izquierdo. Sí, la voy a hacer. No vayas por la derecha al final. Vale, es derecha, ¿verdad? Es derecha, sí. Sí, vale. Vale, segunda fila. La misma que antes, de horrible. Yo segunda fila. El último por la derecha. Un poco mucho mejor. Bueno, vamos a ver si remontamos. Hay mucho bodyblood en esta prueba, la verdad. Madre mía. Muchísimo. Madre mía. Es que no se puede pasar, tío. Literalmente. Dios mío. Vale, yo he podido ir, la verdad, bastante bien y voy adelante. Yo voy... Pues yo ahora mismo estoy fuera, ahora mismo. Bueno, vale. Reza a Dios. Yo voy bastante bien, la verdad. Bueno, hay una bola que se ha quedado ahí atascada en la fila de la derecha. Quizá con eso... Vale, yo igual estoy ahí atascado. Estaba yo ahí atascado, la verdad. Bueno, yo he ido más. Vale. Por aquí. Por aquí. Saltamos. Un poquito. Vale. Esta vez no me voy a caer. Vale, a ver. Vale, hemos remontado bastante. Vale, vale. Estamos dentro, en principio. Bueno, yo voy un poco más atrás, pero bastante bien también. Vale. Perfecto. Vale, yo paso. Vale. Yo estoy dentro. Vale, bien, ahora sí. Bien, bien, bien. El gafe se ha ido. Vamos, como toca extraterrestre otra vez, te lo juro que me da algo. Pues, un templo molaría, ¿eh? ¿Otra vez? Pero, tres partidas y han tocado tres rondas iguales. Literal. O sea, quien tuvo, retuvo, también ha tocado dos o tres veces. Dos, dos, sí. Dios mío. Y Galería Betrón Pazos. Parecen las mismas partidas todo el rato. Y Galería Betrón Pazos ha tocado todas las partidas. Vamos allá. Vale, suerte a todos y regale el mejor. Buah, está Animal Echo, está Rodri, está Richard, está todo el mundo que está aquí en el... En el... ¿Qué? En el... Literal. En el Etihad. Ojito. Bueno, aquí ya sabemos. Esperad a que... A que se cierren. Las puertas y que gane, pues... O el que mejor puede o el que más suerte tenga. La verdad, esto es un poco aleatorio también. Pero bueno, esto es lo que mola. Vale, pues... Que no lo está planeando por aquí bastante guay. Esperando a las paredes. Recordad que sí, que no lo gana. Tiene que hacer un vamos. Sería la última, la verdad. Espera, espera. Bueno, por aquí hay más gente y por ahora va bien todo. Ya veo que hasta que no se cierren las paredes. Esto es más aleatorio que nada. Vale. Ya está viniendo la pared. Ojito. Vale, pues la pared ya llega, eh. O sea que ya a rezar y a... Y llegar es mejor. Ojito, vale. Bueno, creo que tiene una buena zona. Se está peleando aquí con Alberto. Cuidaito, vale. Ok. Ojo que todo, porque... Tiene Richard. Le sigue para atrás. Creo que se da la vuelta porque no tiene problema. Eso lo condiciona, pero no. Ojito. Aguanta, no. Vale, aún puede volver. ¡Más! ¡Qué pena! Ojo, se la puede llevar... Para quedar en cuatro personas, eh. Vale, ojito. Vale, Richard sigue vivo. Está Peeble, Richard, Alberto y Ibi. Ojo. Dios mío, cuatro personas aquí, eh. Está épico, eh. Ojo, Alberto no va mal, eh. Alberto ahora sí va mal. Vale, ok. Se pelea andó en medio. Madre mía, qué locura. Alberto contra Peeble en medio. Alberto ha muerto. Ojito. Peeble ha muerto. Final. Ibi contra Richard. Vale, ojo. Ojo. Pelea épica. Ojo, se puede llevar Richard. Vamos. Ojo. Ojito. Uy, oh, madre mía, madre mía. Qué locura. Vaya PvP, ojito, eh. Ojito, porque si gana Richard se le va a dar victoria a alguien que está aquí. O sea, alguien que está jugando presencialmente. Ojito. Sí, a Richard le está jugando presencialmente. Hay que tenerlo en cuenta. Ojito, ojito. Está jugando aquí, en el evento. Vale, bastante bien. Es buena. Es buena, le puede cortar. Vale, vale, cuidado. Se vuelven a juntar los dos. Se agarran. Vale. Madre mía, qué tensión. Ya, ojo. Ojo. Vale, ojo. Uy, 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 uy. Le quedan poquitas. Vale, ha salido por ahí. Puede, puede. Vale, puede cortar Richard, eh. Corta, ojo. ¿Lo está haciendo bien, Richard? Se da la vuelta. ¿Estás jugándolo muy bien? No, tiene que salir de ahí. Ha podido salir de ahí. Se le han recogido, madre mía. Madre mía. Vale. No veo nada con la pared. Qué épico, eh. Cuidado. ¡No! Digis. Y gana, Ibi. Buena partida, victoria de el pana Ibi. Digis, bien jugado. La verdad es que ha sido intensa esta, eh. Partidaza, partidaza. Vaya partidaza. Felicidades a Ibi. Para Ibi, se lleva la victoria. Y nada, vamos a ver si tenemos por ahí la clasificación. Vamos a esperar a que recuenten los puntos y ponemos la clasificación después de tres partidas. Sí. Vamos allá. Ah, bueno, mira, ahí está la tabla. Ojo. Ojito. Primero, bueno, bueno, hay un cueco. Madre mía. Cuatro empates de Lanz, Akram, Panayibi, Peeble y top 5, Starry, con dos puntos. Madre mía, está súper igualado el torneo. O sea, está muy igualado. Perindola, primera prueba. Ojo, Perindola, que aún no había salido, eh. No había salido ninguna vez Perindola todavía. Así que guay. Efectivamente. A ver la fila. Segunda fila, yo. Yo también saco segunda, ¿vale? Vamos, Lio. Ok, vamos allá. No sé si me la voy a jugar a ir por el medio, la verdad. Depende de cómo vayamos, la verdad. Porque el bodyblock nos puede joder. Vale, ok. Por aquí. Yo la verdad que voy bastante bien. Vale, esto me cojo un poquito. Bueno, de momento vamos bien. Esto lo pasamos sin lío. Vale, no me llega personal. Vale, pues yo lo mejor me la pulgo y voy por el medio. Pues, ¿cómo va? Voy primero. Pues tú haz lo que sienta tu corazón. Esto por aquí. Y ojito que viene Hugo también. Yo la verdad que no voy a ir. Ahí estamos, pasamos. Yo no voy a ir por ahí. Vale. Esto por aquí. Volvemos a saltar. Y nos vamos a llevar la primera posición. Buena, buena, buena. Vale, yo sé lo que paso. ¿Va bien, Brian? Pues ni idea, la verdad. Te veo con un pelotón de gente ahí. Vale, pero llega, llega. Vale, llego, llego bien, llego bien. Bien, bien, bien. Ok, va a estar muy guay. Se queda fuera. Se queda fuera. Chiqui se queda fuera. Shadowne también. Este es el último. Dracomano. ¡Akran fuera! ¡Qué locura! Uno de los cuatro primeros. Akran se queda fuera en primera ronda. ¡Ay, Dios! ¡Qué locura, qué locura! ¡Montaña majareta! ¡Montaña! ¡Ojito! ¡Qué locura! Tenemos nueva final. Venga, va, a ver. Buen respawn, ojito. Tenemos buen respawn. Me gusta. ¡Gero, no! ¡Vamos! Hay que hacer un vamos. ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga! ¡Uy, el bodyblock me ha hecho ese! Tranquilo, no vas mal. Junto a Canete. ¡Ojito! ¡Uf! ¡Esa bola! ¡Madre mía! Canete va muy bien, ¿eh? Sí. Canete va volando. Va a estar muy igualado esto. ¡Ojito aquí! Vale. ¡Ay, la bola esa! ¡La bola! Y a ver quién gana. Se la va a llevar Canete, ¿no? Bueno, no sé quién ha ganado la partida. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Es que a lo mejor han ganado varios, ¿sabes? Falmario. Falmario. Stary también la ha ganado por ahí. Stary también. La piríndola. La piríndola otra vez. Vamos al lío. Vamos allá. Han cambiado altura de vértigo por la piríndola ahora. Han cambiado el código. Vale, vamos al lío. No sé en qué posición salgo. Yo tampoco. Yo tercera. Bueno, salgo primera posición. Tercera en medio yo. Me gustaba mi posición, la verdad. Vale, vamos. Vámonos. Averanzamos por arriba. Yo la verdad es que me he quedado atrás con el bodyblock bastante. Yo voy bastante bien, la verdad. Voy muy adelante y... Te veo. Yo voy detrás tuya. No me puedo quejar. Es que vamos todos pegados. Qué locura. Vale, por aquí. Madre mía, no puedo pasar con el body. Bien. Vamos por aquí. Vale. Un poquito. No sé si jugar me da la verdad. Por el medio. Va a estar complicado. Yo... No, yo voy por el lado, eh. Me voy a pasar también. Vale. Vale. Vamos por aquí. Esto por aquí. Por aquí. Vamos a esperar. Y por aquí, eh. Vale, pues yo estoy. Paso. Vale, estamos. Yo ya he pasado también. Vale. Final, Cyclone, Fletchy, Eevee, Peeble, Aitorek y yo. Ojo, está Eevee y Peeble. Va a tocar montaña. Puede ser, montaña o templo incluso. Va a tocar montaña. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo 100%. Pues bueno, suelta a todos los que están en la final, el que gane el mejor. Vamos a ver por aquí. La verdad que es que aquí, esta final es bastante cambiada de a todo día porque pueden ganar por tiempo, puede tocar una variación que moleste, te pueden agarrar. O sea que, cuidado. Yo, la verdad, si fuera a ellos, iría a asegurar, no mataría. Bueno, no intentaría matar, no haría nada que pueda ser riesgoso. Aitorek ha muerto. No me lo puedo creer. Ese. Ojito. Vale. Venga, que loro, llévatela. Venga, va. Llévatela por todo. Ojito. La gente gritando vamos de fondo. Ojo, cuidadito, eh. Vale. No muere nadie por ahora, suelto, eh. Así que, ojito. Ojo, uy. Casi mata a uno, que loro. No, que loro. Vamos. Buena. Buena, que loro ahí. ¿Cómo te has salvado, tú? ¿Cómo te has salvado, tú? Ojo, ha muerto alguien, que ha muerto. No me he fijado que no ha muerto. Ojo. Ojito. Vale. Ha muerto Peebole, ahora. Vale. Quedan, que loro, que loro, flechi, y Zagron, ojito. Han muerto los que estaban en la clasificación de los primeros. O sea que, suelta todo. Vale. Ojo, que loro, porque le agarran. Ahí está. Cuidado, que loro aquí. Buena, muy buena. Ojo, los agarres, porque pueden ser mortales. Ojo, que loro, como se está salvando, como se está salvando, que loro, ¿eh? O sea, está siendo súper épico. Que sí, que loro. Bueno, vamos, vamos a dejarlo que se, vamos a dejarlo que se concentre. Vale, y ojito. La verdad es que por ahora están aguantando los tres muy bien. Vale, vamos a tocar el cron. Uno contra uno. Uno contra uno. Ojo. ¡Aaah! ¡No! No me lo creo. Me he salido de la gravedad, tío. Buena partida. Ganas, flechi. Tenemos la clasificación. Tenemos a Stary primero con cinco puntos. El Pana Ibi con cinco puntos en segunda posición. Y empatados en tercera, cuarta y quinta posición tenemos a Hugo Link, Pana Flechi y Peeble. Y luego ya tendríamos un montón más con tres, yo incluido. Estoy por ahí, estoy ahí abajo. Y bueno, vamos a darle caña. Quedan tres partidas. Yo creo que si gana una partida cualquiera de los que está aquí en el top 5, va a quedar top 3, 100%, porque quedan solo dos partidas. Así que mucha suerte a todos y continuamos. Sexta partida. Vamos allá. Vamos. Las puertas del éxito. Puertas del éxito. Puertas de la ruina, mejor dicho. Puertas de rezar. Puertas de no llegar a la final y no llevarte un premio. Literalmente. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a intentar llegar a la final en esta, pero no prometo nada. Suerte a todos y... Suerte a todos, gente. Y que ganen los mejores. Joder, lo siento, Alberto. Alberto se le ha salido de la partida. ¿A quién? Alberto. Buah, vaya mala suerte. Pero es que... No podemos hacer nada, la verdad. No podemos hacer nada. Vale. Vale, vamos. Vamos allá. Vale, bien. Perfecto. Vale. Vale, bien. Me ha gustado eso. Yo voy mal, la verdad. Buah, se me ha complicado ahí. Vale. Se me ha complicado la cosa. Ahora me ha gustado un poquito. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Remontamos. Gracias a esa puerta. Vale, ya me ha montado bastante. Vale, está. Guato abajo. Pues se me acaba de complicar otra vez. Vale, por aquí. Vale, bien. Vale, vale. Remontamos. Yo estoy bien, eh. Vale, vale, vale. Vale, yo paso. Vale, bien. Estamos, estamos bien, Brian. Estamos, yo paso, bien. Voy detrás tuya yo. Vámonos. Vale, estamos. Clasificados. Vamos a ver quién cae. Buena. Hay alguien gritando muchísimo. Ya ves. Alguien se ha quedado fuera presencialmente. Ni quedado. Bueno, pues tenemos a... A Peeble. A Peeble encima de la tabla. Y a todos los demás que van abajo. Así que yo creo que realmente le van a hacer un poco de focus a Peeble. Ahí, puede ser, hay tres personas que están en el hub ahora mismo. Ojo, hay tres personas en la partida que siguen vivas y están en el hub. Está Animal Echo. Exaterrestre. Animal Echo, Robri y no me acuerdo quién era. Vamos a ver, vamos a ver quién se lleva la victoria. De momento, todas las victorias, una persona diferente. O sea, una locura el torneo de hoy. De verdad, eh. Nadie ha conseguido dos victorias en el torneo de hoy. Ya ves. Esta es la sexta partida. Conflicto. Vale. Vamos a ir con Peeble, que es el... Vale. Yo creo que es quien van a intentar matar lo antes posible para que no saque puntos. Puede ser. También te digo, a lo mejor no renta, eh. A lo mejor no renta ya con él. Eh, bueno. Y si mueren ellos. Se quedaría muy mal, o sea... Ya. A ver. Grande Shadowne por ahí. Grande Shadowne. Vamos a ver, vamos a ver quién se lleva la partida. Ojito. Bueno, tenemos aquí en el hub, como ha dicho Brian, tenemos a Garcho, a Rodri, a Cala y a Animal. Tenemos a cuatro personas. Cuatro. A Garcho también está en el hub. Ah, Garcho, va. Ojito, eh. La mitad de la partida está jugando presencialmente aquí en Madrid. Vale. Bueno, empieza lo bueno. Vamos a ver. Me voy a controlar con el ratón, que se mueve mejor incluso aquí. Animal Echo agarrando a Peeble un poquito. Vamos a ver. Vale. Uy. Uy.